Hola como estas mi amigo y seguidor de Pit Channel, bienvenido un día más a nuestro canal el día de hoy estaremos, como ya vieron en el título, vamos a silenciar el tubo de escape del Yaris puesto que como en muchas regiones o países tenemos restricciones en el tema del sonido de escapes entonces hoy día vamos a estar dando una solución al sonido que realiza el Yaris para esto vamos a realizar un silenciador con muy poco presupuesto lo que vamos a necesitar es un tarro de pintura como este que normalmente ya tenemos por ahí de desecho vamos a utilizar un tarro de pintura, solo el tarro tiene que estar vacío y este tipo de lustres o alambre del más grueso que encontremos esto encontramos en una ferretería, en una tienda de construcción podemos encontrar ahí este tipo de alambres vamos a estar dos de estos bien, cual es el proceso que vamos a hacer primeramente vamos a ver que nuestro recipiente de pintura que ya está vacío coincida perfectamente en el escape ok, este nos va a quedar ahí justo entonces lo que vamos a realizar es en la parte inferior de el no donde lleva la tapa sino en la parte inferior vamos a realizar un corte a la mitad más o menos de lo que lleva la lata realizamos un corte y luego vamos a realizar igual un círculo aquí en esta parte esto nos va a ayudar a sostener ya vamos a ver cómo vamos a colocar esto nos va a ayudar esto a sostener el lustre para que no se nos salga bien, yo ya me adelanté realizando un poco el proceso aquí está, esto es lo que vamos a hacer necesitamos, como le decíamos, cortar a la mitad del tarrito de la pintura y realizamos un agujero en el centro no sé si se lo puede apreciar ahí hemos realizado ya un agujero en el centro entonces para esto también necesitamos realizar dos hoyos pequeños aquí a los costados vamos a realizar unos dos hoyos pequeños esto nos va a servir para sujetar contra el muffler que este ya viene ya en el momento que adquirimos nos vino ya con unos dos agujeros a los lados donde vamos a poner unos dos pernos que sostengan al silenciador bien, para continuar con esto vamos a, antes de instalar el silenciador vamos a proceder a encender el vehículo y vamos mediante una aplicación vamos a tratar de mediante la ayuda de esa aplicación vamos a tratar de medir con cuantos decibeles se encuentra ahorita el silenciador sin colocar aún nada el silenciador está libre para quienes ya nos siguen en el canal coméntenos quien se imagina cuantos decibeles va a dar en este momento coméntanos, déjanos tu comentario ahí para quienes también ya nos conocen saben que el Yaris está hecho una modificación en el escape entonces la modificación que tiene es que tenemos el escape le tenemos libre le tenemos libre el escape no tiene es modificado todo el sistema desde el múltiple hemos eliminado un catalizador hemos eliminado el silenciador y el silenciador entonces en este momento solamente está colocado el mofle tenemos toda la vía y el mofle al final nada más en este momento entonces vamos a encender el auto y vamos a ver cuánto es el sonido que tenemos tanto en relantí y le vamos a sentar un poco hasta unas 3000 RPM para ver cuál es el resultado que nos da ok encendemos el auto es el resultado que nos está dando en decibeles como pueden ver estamos ahorita nada más en relantí vamos a acelerar hasta unas 3000 RPM para ver cuántos decibeles nos arroja igual a 3000 RPM nos encontramos en este momento bien como ya escucharon es un sonido un poco fuerte el sonido y vamos a ver ya en este momento vamos a instalar el silenciador no sé si si alcanzan a ver aquí en la pantalla nos dice que hemos llegado a un máximo de 84.6 decibeles eso es el máximo que hemos llegado ahorita con el escape libre sin realizar una modificación que vamos a realizar así es que ahora vamos a proceder ya con la instalación del silenciador bien ahora que vamos a hacer este lustre vamos a tratar de apretarle un poco no mucho no es mucho y vamos a introducirlo hasta adentro hasta adentro hasta adentro ya introducimos el lustre todo va a depender de que tanto queramos bajar el sonido vamos a introducir un segundo lustre de la misma forma apretamos hacemos un pequeño rollo y se va para adentro una vez que ya lo tenemos ahí vamos a proceder porque esto si lo dejamos así nada más con la presión que se genera aquí adentro en algún momento va a salir volando esto entonces con la ayuda de este que hemos realizado al igual como el hueco es un poco más pequeño hemos realizado de 1 3 cuartos entonces vamos a con esto a sostenerlo ahí ok obviamente mientras estés realizando este proceso te vas a percatar que el escape se encuentre frío no te vas a quemar ahí las manos ahora como les decíamos que realizamos dos agujeros a los lados el moffler si pueden ver aquí viene con un hueco de cada lado entonces a mi en mi caso no me hizo falta realizar las perforaciones pero si tu moffler no tiene estos huecos bien los puedes hacer con la ayuda de un talado ahora colocamos bueno ya me sucia las manos ahora colocamos los tornillos va el uno acá va el otro acá y colocamos sus respectivas tuercas vamos a realizar el ajuste para que no se nos vayan a salir listo bien eso sería todo acabamos ya de colocarle el silenciador y ahora ya en este momento vamos a proceder nuevamente a realizar las mediciones aquí se encuentra a la misma distancia estamos con la misma distancia el micrófono no se encuentra en el mismo lugar vamos a realizar la medición nuevamente en decibeles entonces aquí estamos con la anterior medición que tenemos bien vamos a borrar eso bien y ahí dejamos en este momento vamos a nuevamente al auto y vamos a encender para ver cuál fue el resultado pueden ver ahí en este momento en este momento se va a encender el auto y ya este es el resultado estamos en en este momento estamos nada más en relantí vamos a tratar de subir un poco por revoluciones hasta las 3000 ahí llegamos a las 3000 revoluciones ya llegamos a las 3000 revoluciones vamos a ver cuál fue el resultado en el teléfono vamos a ver cuál fue el resultado en decibeles cuántos decibeles nos arrojó dice que tenemos un máximo de bueno estaba en 70 decibeles ahorita que yo estoy hablando aquí de más cerca pues empezó a subir no sé si lograron apreciar voy a hacer una captura antes de hablar entonces miren esta es la frecuencia con la que el auto sonó y aquí es donde yo ya empecé a hablar entonces sí fue muchísimo más bajo bien mis queridos amigos ustedes pudieron apreciar déjenos sus comentarios a ver qué les pareció el resultado de este silenciador casero que hemos realizado para mí me parece muy bueno porque yo realizo como ustedes saben yo este vehículo lo utilizo para calle lo utilizo a diario el vehículo y normalmente produzco mucho sonido si lo ando sin el silenciador yo ya lo he estado probando es excelente es una muy buena idea si ustedes lo quieren aplicar ya saben cómo realizarlo nada más necesitamos un estropajo o lustre como ustedes lo conozcan en su país cuesta alrededor yo le compré aquí en Ecuador me costó 60 centavos cada uno es decir un dólar 40 está hecho un buen silenciador y no te roba flujo no te roba flujo ya hemos visto no te roba potencia tampoco recuerda suscribirte que con esto tú nos has estado ayudando para que nosotros realicemos más contenido similar y que sea de mucha ayuda para ti recuerda que somos Pit Channel déjanos tus comentarios déjanos tu buen like ahí en la parte de abajo también revisa nuestro canal tenemos mucho contenido que te puede servir a ti sin más ni menos hasta la próxima ¡Gracias!